Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa al Consumidor, INDEC, aseguró que la canasta básica ha presentado altos precios, según el monitoreo de precios realizados. Esta semana la canasta básica aumentó a 30 córdobas con 55 centavos. Bueno, mira, la cuestión de la canasta básica de repente uno se asusta porque tenés un precio la semana pasada y de repente estos nuevos precios hasta se duplican. El costo de lo que realmente era la semana pasada. Normalmente, como todas las semanas, unos productos aumentan, otros bajan y otros se mantienen estables. Por ejemplo, digamos, ahorita, ¿cuáles son, digamos, los productos más caros que tiene la canasta básica ahorita? Estamos hablando de los 23 que contiene la canasta básica. El huevo, el frijol, el queso, el plátano y el tomate. Estamos hablando de cinco productos que están carísimos, están carísimos. Entonces, para esta semana, por ejemplo, los alimentos básicos aumentaron 8 córdobas con 50 centavos. ¿Cuáles son los alimentos básicos? El arroz, el azúcar, el aceite, el frijol, ¿verdad? Son los alimentos básicos, aumentaron 8.50. Los lácteos y huevos aumentaron 18 córdobas con 30 centavos. El pollo se mantiene a 40 la libra. La carne de res, de cerdo, mantienen su precio. Tomate, el balde, a 50 córdobas. Los mariscos mantienen su precio estable. El repollo ha bajado de precio en comparación a semanas anteriores. Y productos del hogar, como pasta dental, papel higiénico, detergente, desodorante, mantienen sus precios estables. ¿Qué es lo que pasa? Que la canasta básica semana a semana viene aumentando. Hay veces aumenta poco, hay veces aumenta mucho, pero, o sea, nunca vemos una baja. Solo para arriba, para arriba. Entonces, eso significa que el poder adquisitivo de los trabajadores se viene disminuyendo en las compras. Entonces, te vamos a dar a conocer cuáles fueron estos productos. Entonces, por ejemplo, el arroz se mantiene en 18 córdobas. El frijol aumentó un córdoba de 33, pasó a 34, aumentó un córdobas. El azúcar se mantiene en 13.50. El aceite de granel se mantiene en 48. Córdoba, excelente el precio, está accesible para todos los consumidores comprarlo. Por ejemplo, el huevo pasó de 150 a 145, bajó 5 córdobas, pero todavía está carísimo. ¿Verdad? Entonces, tenemos también que el queso pasó de 70 a 80 córdobas, aumentó 10 córdobas. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando que la semana pasada lo comprábamos a 70, hoy ya está a 80. Y sigue, no, no. O sea, el queso, si aquí producimos cantidades de leche para producir queso. Sin embargo, el queso no baja de precio, no baja de precio. Nora González, Noticias 12.